¡Muy buenas a todos y todas! ¿Qué tal estamos? ¿Se me escucha bien? ¡Genial! Pues hoy tengo el placer de entrevistar a un compañero del Club Maestro de la Sutura, a Cristian. Cristian es enfermero residente de familiar y comunitaria de segundo año. Es de esas personas que realmente llevan la enfermería a otro nivel. Súper implicado, siempre está ahí a tope dándolo todo por las personas que atiende. Y aportando muchísimo en la formación, en el club. Ha sido un auténtico placer en realidad conocerle y que me dio la oportunidad de acompañarle en todo su progreso respecto a la sutura y la cirugía menor. Así que hoy vamos a hablar con él, vamos a entrevistarle, vamos a conocer su paso por la formación. Vamos a ver qué ha supuesto para él en su día a día como residente. Y nos va a dar un montonazo de información porque además sabe muchísimo. Así que con todos vosotros, Cristian. ¡Esto! Ahí estamos, Cristian. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Cristian, te he presentado un poquito, pero me gustaría que nos pongas un poco en contexto. Cuéntanos, ¿quién es Cristian? ¿Dónde trabajas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues yo soy un chico que siempre he estado en Aragón toda mi vida y me presenté a Leír, que lleva varios años intentando conseguirlo. Y salió la oportunidad de Soria y bueno, pues me fui para ahí, a Almazán, y ahí he estado estos dos años. Ahí dicen que hace un poco de frío, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Pero bueno, bien. ¿Cómo fue el cambio de haberte planteado presentar el Eír y decir, venga, me voy para Soria? Pues al principio complicado, pero luego enseguida, al poco tiempo, me empezó a gustar porque era ver una forma diferente de trabajar o otras cosas que yo no había visto y que todos los días aprendía algo, todos los días. Entonces, eso a mí me fascinaba porque el poder irte a tu casa con la tranquilidad y el gusto de decir, vua, es que todos los días voy a trabajar, vuelvo contento y encima aprendiendo cosas, pues es que es un gusto. ¿Recomendarías entonces hacer el Eír? Sí, 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 por supuesto. Es una oportunidad, una formación que tenemos que es única, que es verdad que es muy complicado y que si no, es muy difícil encontrar sitios donde formarte que realmente estés bien. Aparte del tuyo, hay pocos sitios más que es verdad que puedas formarte y tener una formación de calidad. ¿Y cuántas veces lo intentaste, Cristian? Pues lo intenté en serio dos veces, pero me llegué a presentar al examen, creo que fueron tres. Tres. ¿Y qué le dirías a alguien que está ahí en la situación, que quiere hacer, por ejemplo, como tú, familiar y comunitaria, y que no acaba de conseguir plaza? Pues que no se rinda, que siga intentándolo y sobre todo que yo creo que leer, el solo hecho de estudiarlo, te aporta unos conocimientos que antes de estudiarlo no lo tienes. Y que además te sirven de base para cualquier oposición que al final lo necesitas para tener una plaza, que es lo que mucha gente quiere en su vida. Qué bueno, qué bueno. Pues, Cristian, cuéntanos un poquito cómo llegaste al Club Maestro de la Sutura, qué te llamó para entrar, y sobre todo, qué ha supuesto para ti en tu formación de residente, porque sé que los compañeros de familiar y comunitaria os toca suturar, hacer cirugía menor y demás, y actualmente está la cosa un poquito difícil para encontrar sitios donde aprender, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues, bueno, coincidió un poco que Lucas empezaba a dar los talleres, y uno de mis mejores amigos y coerre, Javi, estaba en el centro con Lucas, y me habló, y surgió la posibilidad y dije, venga, pues vamos allá, me apunto, y oye, yo había suturado, nada, un par de veces, y dije, hay que aprender, y siempre está bien aprender. Y nada, pues nos apuntamos, y al principio nunca he encontrado tiempo, hasta que hubo un día que dije, mira, me gusta, necesito dedicarle tiempo, me voy a poner en serio y no voy a dejar pasar ningún taller, porque me conozco y como deje pasar un taller, ya sé que me desengancho. Entonces, pues empecé, y poco a poco lo fui haciendo, lo fui haciendo, iba practicando, me gustaba, me salían las cosas, me divertía, y sobre todo iba hablando con mi tutora y con los compañeros del centro, y les gustaba también a ellos, y veía que les picaba el gusanillo, y entonces, pues, a mí eso también me gustaba, y me daban confianza, me decían, bueno, si viene una sutura, la haces tú, si viene una anestesia, la haces tú, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo ves? ¿Qué harías aquí? Y entonces, pues, eso ayuda, la verdad. ¿Y qué te hizo decantarte por decir, venga, va, me apunta a esta formación? Porque me imagino, ¿no?, cuando te dijeron que ibas a aprender a hacer sutura y cirugía menor de forma online, pues a muchos de nosotros decimos, sí, anda, y un pepino. ¿Cómo fue ese proceso de decir, ah, pues, venga, me lanzo a hacerlo? Pues sí, al principio sí que dices, esto, al ser online, será igual que una presencial, será, aprenderé todo lo que quiero aprender, pero también, como Javi me había hablado muy bien de cómo se había formado Lucas y de lo bien que estaba montado todo el sistema, no me costó mucho decidirme, la verdad, porque, y además, luego, sobre todo, hice un par de talleres, y cuando haces un par de talleres y ves que tienes resultados, es que dices, ¿cómo no vas a seguir con el tercero, el cuarto, el quince? Y así hasta el octavo, claro, porque es que vas aprendiendo y mejorando, es que es increíble. Podemos decir que engancha un poco, ¿no?, el mundo de la sutura y la cirugía menor. Sí, sí, por supuesto, de hecho, hubo un curso presencial que hice en Madrid de heridas, y justo sin saberlo coincidí con otra chica, con Rocío, que estaba en ese curso y también está en el club, y nos preguntaron, y es que era muy curioso, porque sin habernos visto nunca, los dos decíamos lo mismo del curso, que era increíble, que te enganchaba, que aprendías muchísimo, las habilidades que te daba, es que es genial. Y comentabas que al principio, pues te apuntaste, pero tardaste en comenzar a hacer toda la parte práctica, además, ¿no?, que nos pasa a muchos, pues a mí me pasa, yo todavía tengo formaciones que he adquirido por ahí, que las tengo pendientes, por supuesto que las haré, pero con toda la marabunda de cosas que tenemos, pues a veces cuesta ponerse. ¿Crees que el tema de, por ejemplo, que sea el acceso para siempre, en tu caso, cuando has entrado, y cómo están montados los talleres que les vamos repitiendo, puede ayudar a compaginarlo con nuestra vida tan ajetreada? Sí, sí, y luego sobre todo el hecho de que tú los puedas ver en directo y en diferido, porque yo he habido talleres que, bueno, no los podía hacer en directo, por situaciones personales, lo que sea, vale, pues me los veía en diferido y luego seguía y decía, bueno, pues más adelante, cuando los pueda ver en directo, ya los haré. O si me interesa repasar una sutura o algo de cirugía, bueno, pues siempre tengo ese material para consultarlo. Qué bueno. ¿Y cuál crees que ha sido tu transformación? Es decir, ponte en situación, antes de entrar a la formación, tu nivel de sutura, de conocimiento, de confianza, y al punto que te sientes ahora, y lo que estás consiguiendo, que quiero que nos lo cuentes, porque son cosas muy, muy chulas. Pues, mira, yo cuando empecé la residencia no había suturado nunca, y me acuerdo que lo primero fue una señora mayor que tenía un corte en la cabeza, y me vino a buscar mi tutora anterior, y me dijo, ¿quieres suturar? Y digo yo, venga, vale. Iba a suturar yo y decía, pero si es que no he suturado nunca. Y me dijo, ¿ya has suturado alguna vez? Y yo, pues le dije, no, no he suturado nunca. Y me dijo, vale, pues yo la he anestesiado, tranquilo, no va a notar nada, y yo doy el primer punto y ya luego los haces tú. Entonces, ya luego di yo un par de puntos o tres, vi que más o menos me habían quedado bien, igual si los viera ahora los vería con otros ojos, pero bueno. Y claro, realmente yo no tenía ni idea de las simetrías, no tenía ni idea de nada. Y sobre todo el cambio a la parte de confianza y habilidad es de saber distinguir estructuras, de saber todos los detalles que tienes que tener en cuenta, que no es cojo la aguja, venga, la paso, la nudo y listo. No, que hay que tener en cuenta muchos conceptos, si quieres guardar muy bien la estética, evitar problemas, y todo eso te va dando confianza, te va dando habilidades, te va dando motivación, que luego además las puedes usar en muchas más materias, aparte que de las suturas y de las cirugías menores. Por ejemplo, en mi centro que hay bastantes heridas, se usa mucho el bisturí para desbridar, pues yo antes no sabía usarlo correctamente y ahora ya empiezo a tener otras habilidades, empiezo a buscarlo de otras formas. Luego, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante es que cuando estamos en los talleres siempre nos dices, mirad las estructuras, a ver qué veis ahí, a ver si veis dermis, si veis epidermis, si veis un tendón, si veis un vaso, pues eso también lo uso para el día a día en otras prácticas, para saber qué estoy viendo y cómo enfrentarme a ello. Y de ahí, de esta emoción, estas ganas, pues mi tutora me dijo, venga, hacemos unos talleres que se te ve con ganas. Y yo le digo, bueno, yo, si quieres algo básico, lo podemos hacer y vemos cómo va. Y ella al principio me dice, venga, va, pues lo hacemos. Había algunos compañeros que decían, uff, no sé, no me apetece, pero la verdad que después del primer taller ya todo el mundo estaba encantado, todo el mundo quería seguir y de hecho acabamos el segundo taller y yo me iba de rotación externa y ya dijeron, oye, en abril, ¿cuántos talleres vamos a hacer de estructuras? Y yo, pues es que en abril no estoy. Y decían, bueno, pues por nuestra cuenta y así cuando llegues ve si hemos mejorado, si no, nos das consejos y digo, bueno, yo lo que necesitéis. Yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Porque lo solemos comentar por la comunidad, por el club y demás, que entramos pensando que la sutura es una cosa muy simple, de eso, ¿no?, lo que comentabas tú, de pasar el hilo, anudar y ya está. Y cuando empiezas a abrir la puerta del mundillo de la sutura y la cirugía menor, te das cuenta de que hay un montón de cosas y lo comentan muchos compañeros, en plan, madre mía, la pila de cosas que habré hecho mal por ahí sin saberlo. Que ahí hay una cosa que a mí me da mucho miedo siempre, que es no saber que no sabemos, porque es la inconsciencia absoluta y cuesta mucho solventarlo. ¿Tienes esa percepción? ¿Te pasó algo así parecido? Sí, sí, es que es eso lo que tú dices, del hecho de que, claro, si tú no sabes hacer una cosa y te la explican y, bueno, te quedas ahí, pues dices, bueno, más o menos lo sé hacer, me puedo apañar, lo puedo solucionar, parchear, digamos. Pero, claro, luego cuando abres una puerta, es que de repente se abre otra y otra y otra y otra y otra. Y es un poco como que cada vez que sabes más, te das cuenta de que sabes menos y realmente tienes más conocimientos. A mí eso me apasiona y me resulta increíble porque me dan ganas de aprender más de lo que sé compartirlo con compañeros. Porque, bueno, pues si yo puedo ayudar a alguien a que mejore y que eso va a repercutir en que los pacientes estén mejor, tengan una mejor calidad asistencial, pues, oye, genial, adelante, vamos. A mí me encanta, Cristian, porque es de esas personas que tienen esa actitud de mejora, de querer compartirlo, de ayudar a los demás y de que llegue a las personas. Como siempre decimos, tocamos vidas cada día y tenemos esa gran responsabilidad y Cristian lo lleva al extremo. La verdad que es un lujo que estés con nosotros, Cristian, de verdad, porque hace falta más gente como tú, tío. Bueno, yo en mi centro estoy empezando a conseguir que varios se enganchen. Mi tutora se ha apuntado al club de maestros, creo que un compañero médico también se lo está pensando, un par más de compañeros se lo están pensando. Una compañera que se ha ido del centro y ahora está en Alicante y su pareja, que son los dos enfermeros, se han apuntado al curso y la gente se va enganchando y quiere más y quiere aprender. Le explica el gusanillo. Y sobre todo, de cara a estas formaciones que has hecho al abrir la puerta al resto de compañeros y demás, ¿qué crees que ha supuesto eso para vuestra práctica asistencial? Pues yo creo que el hecho de poder afrontar situaciones que antes no afrontábamos de una manera más óptima. Por ponerte un ejemplo, antes en mi centro solo teníamos seda. Entonces, para según qué suturas ya se tenían que desplazar hasta Soria. Puede suponer que era un inconveniente, porque Soria las carreteras no son muy buenas, Almazán sí que tiene autovía, pero el resto de sitios no. Y ahora ya tenemos monofilamentos, tenemos reabsorbibles, con algún compañero alguna vez en urgencias hemos hecho alguna pequeña cirugía menor, hemos propuesto un día a la semana abrir un par de horas una consulta de cirugía menor. Pues eso es calidad asistencial al centro de salud y a los pacientes que van al centro de salud que le damos y que prácticamente cualquiera del equipo ahora está en mayor o menor medida capacitado, pero está capacitado. Cosa que antes muchos no sabían ni siquiera cómo enfrentarse ni cómo anestesiar. Muchas veces muchos compañeros dicen bueno, si es un pinchazo, un punto es un pinchazo o dos puntos son dos pinchazos. Ya, son dos pinchazos, pero si te los dieran a ti te gustaría no matar esos pinchazos. Tranquil. ¿Lo has pasado así un poquito de soslayo? Pero cuéntanos, que ayer me lo comentabas por privado además, eso de que vais a volver a reabrir esa consulta de cirugía menor a empezar a volverlo a hacer, ¿cómo ha surgido? ¿Qué habéis planteado? Pues a partir de los talleres, pues una cosa lleva a otra, la gente le gusta y yo hubo un momento que dije bueno, yo cuando acabe, no sé si voy a poder seguir aquí, pero bueno, todo lo que consigamos, que esté en el centro y se quede en el centro y sirva para mejorar el centro, bienvenido sea. Entonces, pues nos planteamos, oye, y si abrimos esa pequeña consulta de cirugía menor y ayudamos a esos pacientes que evitar ese viaje, evitar ese recorrido, evitar ese tiempo de espera para que estén más a gustos consigo mismos, sean más felices, y eso va a repercutir en muchos aspectos de la vida del día a día. Y a nivel de, tú como profesional y como persona, ¿cómo crees que te ha afectado el haber hecho la formación? Porque yo me acuerdo de los primeros talleres que tenías ahí más inseguridad y, joder, hoy estás aquí, bueno, has dado formaciones, vais a abrir eso, estás aquí delante de toda la gente pudiendo hablar, ¿cómo te ha afectado a nivel personal y profesional todo el proceso que hemos vivido? Pues, aparte de la confianza y la habilidad, yo, si tuviese que destacar sobre todo una cosa, sería el manejo de la anestesia, porque creo que el dolor es una poca de esos conceptos que tenemos en la salud que realmente sean biopsicosociales, que últimamente se habla mucho de afrontar a las personas desde un abordaje biopsicosocial y cuesta, y el dolor es uno de esos elementos. Si tú le solucionas el dolor a un paciente, sea con lo que sea, ese paciente va a estar agradecido y va a venir a ti, va a tener confianza en ti. Y si tú le propones algo nuevo o diferente, va a decir, bueno, pues voy a confiar en él porque me está solucionando el dolor, estoy más a gusto, creo en estas cosas, me va bien, mejoro. Y eso, es que es genial, es la bomba, vamos. ¿Creías que ibas a llegar a este punto y a aprender todas estas cosas cuando te apuntaste? No, 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 la verdad que no. Y mucho menos, siempre la docencia me ha gustado, sí que había hecho otro tipo de docencias, pero llegar a dar talleres de algo así, no me lo podía imaginar, la verdad. Y ahora, muy contento el ver que varios de mis compañeros me dicen, oye, vale, el rombo está bien, pero ¿y eso de gastronculares cómo se hace? Venga, enséñanos a ver cómo ahora, por ejemplo, que estoy en la rotación externa en la consulta de heridas, pues también me han dicho, oye, aquí la anestesia a veces para los ingestos en sello o para dedos que no sabemos, ¿cómo lo podríamos hacer? Y yo les he explicado y dicen, oye, pues esto, ¿qué sabes? Igual algún día podríamos hacer un taller o algo, nos explicas, y yo, bueno, pues yo encantado, vengo aquí, yo recibo formación, vosotros sí podéis aprender algo pues también, todos contentos y genial, y así me acordamos todos. ¿Qué pasa, tío? Me hace súper feliz porque, por ejemplo, siempre lo cuento, ¿no? En los primeros talleres, cuando nos presentamos, nos vamos conociendo, digo que uno de mis objetivos, mi visión de montar todo esto y demás, es eso, el crear esa bola de nieve de yo te enseño algo a ti, tú se lo vas enseñando a otros y al final mejoramos todo, y es una pasada. Y te quería preguntar una cosa, Cristian, porque me llegan muchos mensajes de compañeros y compañeras que están, por ejemplo, haciendo tu residencia o la de enfermería del trabajo u otras, y me preguntan acerca de dónde pueden formarse en cirugía menor. ¿Cómo está la situación actual ahora para los residentes en torno a este campo? Pues yo la verdad que sí que sé que hay algunos sitios en concreto donde puedes hacer igual algo de en rotación externa, tocarlo un poco, en Andalucía sí que parece que empieza a funcionar, por ejemplo, pero aparte de tu academia, no conozco muchos más sitios donde se dé una cirugía menor completa, porque, vale, igual hay sitios donde te enseñan un par de puntos o algo concreto, pero así completo que puedas abarcar y abordar muchas situaciones diferentes, es muy difícil de encontrar. Y al final prácticamente nosotros, vamos, tanto familia como trabajo, geriatría también, pediatría también, es que muchas de las especialidades tocan suturas, y tocan suturas de formas complejas. Obstetricia a la hora de los partos también, es que es algo del día a día de la enfermería que te puedes encontrar y que es importante que tengamos una formación para poder abordarla de la mejor manera posible. Te iba a preguntar justo después, había pensado en preguntarte, ¿crees que es importante que aprendamos estas técnicas? Pero creo que ya lo has respondido directamente, porque los tocamos en tantas ramas, lo vamos a encontrar en tantos sitios, que obviamente yo, que he hecho la formación y demás, pues te voy a decir que sí, y ya veo que estás de acuerdo completamente, ¿no?, en que es importante. Sí, sí, y además ya no solo eso, sino que la cirugía menor muchas veces pasa como que, cirugía menor, suturas, bueno, igual hay algo más ahí, o sea, hay muchas otras situaciones que son adaptables en muchas situaciones más allá de la cirugía menor, ya sea en heridas, ya sea en esguinces, ya hay muchas situaciones en las que, si tienes unos ciertos conocimientos, puedes, vale, igual no solucionas el problema del todo, pero te ayudan a resolverlo. Qué bueno. ¿Y le darías algún consejo a alguien que se esté planteando, pues eso, por ejemplo, como tú, hacer la residencia y demás, o que quiera iniciarse en el mundo de la cirugía menor y la sutura, algún tip para poder empezar a ganar seguridad y demás? Pues sobre todo que practique y que hay muchas veces que igual yo a mí al principio me pasaba que veía un taller o hacía una formación y volvía a verlo y decía, es que es lo mismo, pero siempre hay algún detalle, algo que aprendes, algo diferente que ves y vas avanzando y vas avanzando y vas mejorando y al final, lo hemos hablado alguna vez, al principio lo de la simetría o ciertos aspectos dices, bueno, igual esto no está, pero cuando llegas al final dices, ojo, si no hubiese tenido estos conceptos de base al principio y me hubiese esforzado, focalizado bien en ellos, en cómo importantes son, no sería capaz de abordar estas otras situaciones con éxito. Me gusta que lo destaques porque siempre suelo decir en el primer taller, que es como el más básico, el que más chapa doy, digo, vosotros, esto es necesario para cuando lleguemos y cómo vamos encajando las piezas más adelante y os digo, o sea, corta esto del primer taller y no sé qué, es justo lo que acabas de describir, que yo sé, a veces me siento hasta pesado, pero veo que tú también lo valoras y que es necesario, ¿no? Sí, sí, y luego, sobre todo, lo que más a mí me gusta de la formación es que mucha gente lo reduce a la habilidad técnica, pero te enseña a gestionar las emociones, o sea, a gestionar a las personas al que a veces una persona que tiene una herida igual no necesita decirle te voy a hacer esta sutura y te va a quedar bien, sino el que le digas, mira, ya lo he hecho varias veces, o mira, yo lo sufrí porque me abrí la ceja, o en mi caso, por ejemplo, me operaron de la rodilla, pues me he encontrado con muchas personas que han tenido dolores de rodillas o puntos que no iban bien y yo les digo, mira, que yo ahora estoy aquí, te estoy atendiendo a ti, pero, por ejemplo, a mí cuando me quitaron los puntos de la rodilla me mareé, me desmayé, monté ahí un cuadro tremendo, pero, bueno, pues son situaciones que yo luego se lo comento a los pacientes y le digo que es que no pasa nada, nos puede pasar a todos, tú tranquilo, no pasa nada, respira hondo, no te preocupes y estamos aquí para ayudarte y poco a poco vamos a ir solucionando el problema. Tenemos tiempo, calma y vamos a preguntarlo de la mejor manera posible para que te vayas a tu casa contento, satisfecho y con el problema resuelto. La verdad que tienes una calidad humana, Cristian, que da gusto y es total, somos personas y somos pacientes y tenemos nuestras cosas, nuestros problemas, nuestros miedos y lo has descrito tal cual lo pienso yo también, tal cual. Sí, sí, y a veces, muchas veces se nos olvida esa parte y igual es la parte que más le marca al paciente o más diferencia hace al paciente porque sí, está muy bien el sutural pero bueno, si tú le explicas al paciente lo que le vas a hacer, él va a estar más tranquilo. Porque sabe qué le vas a hacer en cada momento, tú le vas explicando, ahora voy a suturarte, ahora te voy a limpiar, necesito anestesiarte para valorarlo todo bien, para saber si lo puedo hacer aquí, si necesito derivarte, si tengo que abordarla con un intradérmico, si tengo que hacer una continua, como un vertical, el qué, qué quiero hacer, qué necesita el paciente y sobre todo pensar en no qué necesito yo, sino qué necesita el paciente porque al final yo le estoy dando un tratamiento al paciente y el que lo recibe es él y el que tiene que estar a gusto, cómodo y satisfecho es él. Buenísimo. El hecho que hablamos también a veces, ¿no?, de que una situación desagradable, parte de nuestro trabajo es que sea lo más agradable posible. Yo creo que lo has descrito increíble y son uno de los valores que yo intento aplicar en mi práctica. Así que, brutal. Sí, sí, y además yo creo que lo consigues transmitir y también otra de las cosas que me gusta es que durante los talleres te hace pensar y vas haciéndote preguntas y las vas respondiendo y eso está bien porque te ayuda a desarrollarte y a evolucionar y a cómo, por ejemplo, me acuerdo que muchos talleres nos decías cómo afrontaríais esta herida y bueno, cada uno teníamos una versión más o menos diferente, pero al final todas eran válidas y muchas eran luego la acertada. Entonces, eso pues te da seguridad de decir bueno, pues voy aprendiendo, voy teniendo ideas, me va haciendo pensar, tengo recursos diferentes que al final yo creo que es lo importante conocer muchos recursos diferentes para que en cada momento decir bueno, pues creo que lo mejor sería esto. Pues adelante. Y algo para meterme un poquito de caña de decir bueno, pues esto se podría mejorar, aquí habría que darle una vuelta, ¿se te ocurre algo? Bueno, es que el taller es completo y lo piensas y por ejemplo, sí que igual cirugía menor hasta el final no la tocas, pero necesitas tener al principio una base para poder desarrollarla bien, igual ahí podríamos intentar hacer algo más. Ahora también te has metido con el tema de las heridas que está muy bien, vamos, a mí me encanta también y yo veo que tú también como que quieres avanzar, que no quieres quedarte solo en las suturas y no ir avanzando y eso a mí también me gusta porque veo que puedo seguir avanzando yo también contigo y bueno, pues ir mirando y ir viendo cosas y ir aprendiendo conocimientos y poco a poco ir mejorando. buenísimo sí, la verdad que también el tema de la cirugía menor como tal lo que son las escisiones lo vemos al final porque la base de todo es la sutura y luego toda la habilidad la visión y la confianza que se gana cuando uno ya sabe cerrar es como que ya es cuando estás preparado para cortar porque aunque haya más defectos en el corte si sabes resolverlo mediante sutura vas más tranquilo y también tiene una explicación y es que en realidad cuando yo creé el club maestro de la sutura iban a ser dos talleres iba a ser dos talleres que fue durante la pandemia que para pues oye, estábamos la mayoría en casa o no podíamos salir después de trabajar y demás pues oye, para enseñar un poquito lo que sabía y al final una cosa fue con otra oye, y esto y lo otro y con las preguntas y no sé qué y se creó este monstruo de formación que soy entonces se fue construyendo sobre una idea que iba a ser súper básica así que por eso también que luego al principio iba a ser solo sutura y luego dijimos ah, pues venga nos vamos a meter con excisiones y todo lo demás que vino está genial me siento identificado porque me ha pasado un poco lo mismo con los talleres que ido dando que al principio era vamos a hacer el punto simple si acaso el punto en colgajo como mucho el colchonero vertical y ahora ya están diciéndome algo más necesitamos algo más un paso más necesitamos ver más cosas y digo bueno ya iremos preparándolas y poco a poco vamos haciéndolas sin problemas vamos y a una persona que esté planteándose si entrar o no entrar ¿qué le dirías? pues le diría primero que merece la pena que tenga confianza y tranquilidad que no se agobie porque igual al principio entra y empieza a ver que hay mucho material bueno pues que esté tranquila que poco a poco lo va a ir tocando y va a ir construyendo sus conocimientos con una muy buena base que se va a ir generando también en la propia en la propia formación y poco a poco va a ir avanzando va a ir avanzando va a ir avanzando y que además sobre todo que invierta tiempo y que tenga paciencia porque en cuanto a un par o tres de talleres se va a notar muchísima diferencia respecto a antes porque enseguida en que llevas un par de talleres ya notas la diferencia ya empiezas a ver detalles que dices uy esto antes yo no lo veía así no me focalizaba en esto no le prestaba atención y ahora lo tengo ya más focalizado yo por ejemplo ahora el otro día me decían ostras es que haces el nudo y lo haces muy rápido no nos damos cuenta y digo es que claro ya lo he mecanizado entonces pues yo ya voy pum 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 ya está listo y a veces me cuesta el decir espera ves más despacio hazlo poco a poco que si no no se van a a enterar que bueno la verdad que como digo Cristian es un auténtico placer tío sigue así y cuéntanos un poquito qué proyectos tienes a largo plazo porque ya está en tu último año de residencia que vas a hacer ahora después pues mira ahora la verdad que a mí siempre me ha gustado la comunitaria entonces el salir a la calle con los pacientes me encantaría pero ahí en el centro tenemos el proyecto pues de ojalá poder instaurar un día a la semana como mínimo la consulta de cirugía menor hemos ya tenemos una sala más o menos localizada con una iluminación más o menos aceptable la camilla está en el centro tenemos bastantes recursos alrededor hemos intentado que no sé si si luego nos lo conseguirán o no pedir que nos instalen una lámpara quirúrgica para poderla manejar con comodidad también nos gustaría formar una especie de mini unidad de heridas para que cualquiera que tenga una duda pues pueda consultar pueda decirnos oye ven acércate échale un vistazo como lo ves tú que harías orientarnos y la formación que siempre siempre me ha gustado y es una de las partes de la enfermería que prácticamente todo el mundo que entra a la carrera es como asistencial 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 pero bueno pues la parte de docencia está muy bien y nos ayuda a mejorar también y he oído que alguna cosilla conmigo vas a hacer ¿no? de docencia sí bueno yo por supuesto encantado vamos en ello estoy me estoy formando ahora estoy intentando investigar también ahí sobre alguna cosilla me ha picado el gusanillo me he comprado un par de libros estoy empezando a ver que un poco tú me has ayudado bastante en eso porque yo cuando entré a la formación era como suturar y me acuerdo que cuando nos explicaste la anestesia pues nos lo explicaste desde el punto de vista tanto anatómico como bioquímico y yo decía bueno esto espera un momento ¿qué tiene que ver? pero ya empecé a pensar y un poco ahora con prácticamente cualquier patología o cualquier lo afronto un poco igual vale sí yo sé cómo va la patología pero igual si lo entiendo desde la base desde qué sucede anatomicamente bioquímicamente en nuestro cuerpo soy capaz de darle una mejor solución a esa persona porque lo estoy comprendiendo desde el fondo y entonces sí que le voy a poder ayudar mejor entonces pues también tengo algún proyecto de investigación que va por ahí de añadir nuevas terapias de siempre intentar buscar nuevos recursos porque yo considero que que al final cuantos más recursos tengamos o sepamos o conozcamos más opciones diferentes de tratamiento para tratar bien a los pacientes vamos a tener que yo creo que eso es lo importante si al final cada persona es muy diferente tiene unas condiciones muy particulares y no todo sirve para todas las personas entonces conocer diferentes formas de afrontar diferentes circunstancias es genial porque te abre un abanico de posibilidades de actuación que a mí me parece la bomba porque encima puedes mezclar una cosa con la otra y bueno pues yo que sé a mí me gusta la verdad el experimentar el investigar el aprender de un sitio o de otro y ir preguntándome cosas mezclándolas y bueno pues con sentido y viendo qué pasa y si van bien genial qué guay esa parte también de docencia e investigación y nada también deciros que estamos ahí hablando para sacar alguna cosilla vamos despacito porque estamos a muchas cosas pero algo haremos algo haremos y me gustaría preguntarte algo un poquito más personal pero es que escuchándote me llama mucho la atención tú eres libre de decirme que no lo contestas ¿vale? ahora tendrás miedo de decir ¿qué me va a preguntar este aquí? me gustaría saber ¿de dónde viene esa actitud tío de el ver así a la gente el querer aportar tantísimo el hecho de ¿qué te hizo estudiar por ejemplo enfermería? pues mira yo creo no contestes ya te digo que es una pregunta muy personal pero me llama profundamente la atención mira ya desde pequeño yo siempre estaba mi abuela que ahora falleció y bueno siempre me contaba una anécdota que mi madre es auxiliar de enfermería mi tía es doctora su marido es fisio y mi hermano por ejemplo también acaba estudiando fisio de INEP yo enfermería o sea que tenemos una parte de la familia como que tira por la rama sanitaria y tocamos un poco todo y siempre me decía mi abuela es que con cinco añitos se murió una señora que tú no conociste y tú ya decías si hubiese estado Marisa y yo es que la hubiésemos salvado es que la hubiésemos salvado seguro que la hubiésemos salvado y al final el que en mi casa aparte de los valores que me han transmitido mis padres el ver que hay cuatro profesiones diferentes de enfermería o sea de sanidad como es medicina fisio auxiliar enfermería que tienen que trabajar en equipo pues siempre me gusta valorarlo de hecho yo cuando llego a un sitio me gusta siempre intentar hablar con las diferentes personas con administrativos secretarios auxiliares fisios trabajadores sociales y decir vale vamos a conocer los recursos que tengo aquí las posibilidades que tengo y cómo hacerlo hace poco estuvimos hablando de cirugía menor estuvimos hablando también de heridas y vale todo el mundo se quedaba en la parte como como biológica como del cuerpo digamos y yo dije vamos a preguntarle a la trabajadora social a ver qué opina a ver qué qué recursos tenemos a ver qué posibilidades tenemos ahí vamos a preguntarle al fisio a ver si si luego hay alguna forma de rehabilitación de evitar de licencias de evitar adherencias de vamos a hablar con los diferentes profesionales y a ver cada uno qué puede aportarnos y cómo conseguir mejorar y al final ese enfoque global y multidisciplinar es lo que yo creo que tenemos que buscar y lo que te lleva a la excelencia que yo en muchos casos creo que no existe pero bueno cuanto más puedas acercarte pues mejor buenísimo la verdad que admiración absoluta me llevo un gran aprendizaje de este rato y Cristian no te voy a robar más tiempo me gustaría agradecer a todos los que os habéis pasado por aquí por el directo y que nos habéis dedicado un ratito a escucharnos la verdad que ya veis que Cristian es auténtica calidad humana que va a conseguir muchas cosas y que espero poder seguir formando parte de algunos de tus proyectos sí hombre por supuesto ya lo sabes que encantados yo siempre vamos intento mejorar y a cada persona que conozco pues me gusta hablar con ella y decir bueno vamos a intentar enriquecernos los dos que tú me aportes yo intento aportarte algo y poco a poco cada uno nos vamos mejorando y vamos consiguiendo ser mejores personas que es lo que al final nos va a convertir en ser mejores profesionales una pasada Cristian de corazón un abrazo enorme muchas gracias un abrazo Carlos muchas gracias nos vemos muy prontito y hablamos hablamos estamos en contacto hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo